Hola, ¿cómo están? Para todos los que ahorita prendieron su televisión y estaban buscando guerreros, pues seguramente ya escucharon a mi querido Mau Garcelata. Voy a esperar a que se conecte un poquito más de gente para contarles, explicarles lo que está pasando a nivel personal, pero también a nivel profesional, lo que ha ocurrido en guerreros y las decisiones que se tomaron a partir de la situación que se presentó. Saludos a todos, gracias por conectarse y quiero platicarles que los que se acaban de conectar a las 8 en punto, terminando el partido de la Eurocopa, mi querido Mau Garcelata se... Ay, es difícil. Pues, hablo con todos ustedes, no quiero llorar. Les comunico que se tomó la decisión de que saliéramos del aire toda esta semana por varios casos de COVID que se confirmaron, entre esos casos pues estoy yo, di positivo hoy, me siento perfecta, estoy muy bien, me siento muy, muy bien, con muchos sentimientos encontrados, la verdad. Por un lado estoy muy agradecida porque no me ha dado tan duro, la verdad, es que desde el viernes empecé a sentir como un poco de comezón en la garganta, no le di importancia porque saliendo de guerreros me salía sin chamarra, como que no me abrigaba tan bien y a lo mejor estaba lloviendo esos días y demás. Y dije, pues quizá fue eso, ¿no? Entonces no le di mayor importancia. Me fui el fin de semana con mi familia a Michoacán. Cuando estaba allá me avisaron que había algunos casos, le informé a mis papás, sobre todo que eran las personas que más me preocupan y me siguen preocupando en la vida, ¿no? Ellos ya están vacunados, gracias a Dios, pero de todas maneras pues decidimos tomar como nuestras precauciones y usando cubrebocas todo el tiempo y demás. Se me había informado que solo había dos casos, hoy nos iban a hacer prueba todos, pero desde ayer en la noche que llegué de Michoacán de ver a mis papás, como que ya saben que la intuición pues nunca te falla, o a mí por lo menos nunca me falla y no suelo equivocarme en eso. Dije, me voy a hacer una prueba, tengo pruebas de antígenos aquí en casa y me hice una prueba y salí positivo y la verdad me sentí mal, me sentí terrible porque pues había ido a Michoacán y demás. Me decidí hacer otra prueba y me salió negativa. Hablé con el pediatra de mis hijos y me dijo que hoy a primera hora estuviera en el hospital para hacerme una prueba de laboratorio, me la hice, me entregaron los resultados y evidentemente salí positivo. Desde ese momento pues me aislé, mis hijos están con su papá, Dani también por precaución está aislado, mañana le repiten la prueba a Dani, le van a hacer prueba también a Patricio que ya había regresado a la escuela porque es mi responsabilidad por ser parte de una comunidad y tener pues como claridad que ningún niño se va a exponer o lo vamos a poner en riesgo y avisar a las familias que ya están bien avisadas. Es una pena la verdad, a nombre de toda la familia de Guerreos nos sentimos pues tristes, la verdad que veníamos tomando medidas fuertes, nos estaban haciendo pruebas muy seguido, apenas nos acaban de hacer uno en la semana y no por eso, pues nos dejábamos de cuidar, yo también antes de llegar aquí a la casa me bañaba por muy tarde que llegara, la verdad que sí es una tarea complicada porque me tenía que bañar, dejar toda la ropa afuera, desinfectar todas las cosas que traía de la calle y demás y pues bueno, la verdad es que sí es duro, ¿no? Hay muchas familias que dependen de Guerreros, muchas, muchas, muchas familias, no saben cuántas familias, vamos a volver, vamos a volver más fuertes, gracias a toda la gente que manifiesta su amor, su cariño, a las pocas personas que saben, ¿no? Ya me están mandando test y me están mandando los remedios y demás, todo lo voy a tomar, hasta el momento no estoy medicada porque me siento perfecta, de verdad me siento muy bien y estoy muy agradecida por eso, porque pues sí no he tenido mayor síntoma más que traigo alguna congestión, pero estoy perfecta, antes que soy conductora soy mamá y me duele muchísimo pues no poder estar cerca de mis hijos, pero sé que esta es la manera de cuidar, de cuidarlos a ellos, de cuidarme a mí, pues los que saben de mi situación, estoy en lactancia materna exclusiva, eso quiere decir que solo Amelia come de mí, le puedo seguir dando pecho, solo que con cubrebocas, por eso aquí está mi cubrebocas todo el tiempo, cuando Amelia viene a comer, y pues nada, los niños están muy bien, gracias a Dios, mañana le van a hacer la prueba también a Patricio, este, Dani también está bien hasta el momento, pero de todas maneras le van a realizar una segunda prueba mañana, y pues nada, familia de guerreros, decirles que vamos a salir de estos más fuertes, les decía que tengo como emociones y sentimientos encontrados, porque pues me cuidaba mucho, la verdad es que me he cuidado mucho, 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 nunca me había dado y lo veía lejano a la posibilidad, y yo creo que pues esta también es una lección de aprendizaje, de que no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir cuidándonos, y pues a veces no puedes ir por la vida sintiéndote invencible, ya hablé como con mi familia, que estuve en contacto con ellos, para que también, que ya estaban vacunados, repito, para que sigan tomando sus precauciones y estén monitoreados todo el tiempo, pero bueno, quería avisarles, habemos algunos de guerreros que estamos contagiados, lamentablemente, pedirles a ustedes que pues igual se sigan cuidando, guerreros no se acaban, no se crean todo lo que leen, porque de pronto hay gente muy oportunista, muy mala leche que dice que lo sacan por el bajo rating, eso no es cierto, qué triste que se aprovechen de una mala noticia para querer vender una nota que no es cierta, diciendo que ojalá que nos saquen del aire, nada más entendamos que hay muchas familias que dependen de esos trabajos, del trabajo que nos genera guerreros, y que no nos van a sacar del aire, no se vayan con esa noticia falsa, vamos a regresar en una semana, como lo acaba de decir Barcelata, gracias a Barcelata por mostrarse siempre solidario y al pendiente, gracias a Rosa Mariano Gorón, nuestra productora de guerreros, por ser una mujer tan humana, por estar siempre al cuidado de nosotros, y por importarle primero a la persona, antes que la conductora, o que los trabajamos en guerreros, así que pues nada, decirles que aquí estoy, que estoy bien, que estoy perfecta, estoy echándole muchas ganas, estoy pues aquí en mi cuarto, solita, sin tener contacto con nadie de mi familia, ni con Dani, ni con los niños, para que ellos estén bien, y que pronto podamos salir de estas, me preguntan que quién me contagió, es muy complicado saber quién me contagió, somos tantos los que hacemos guerreros, sé que fue en guerreros, porque Dani está bien, solo di positivo yo, no me imaginé que lo iba a tener, porque me siento perfecta la verdad, o sea, si no es porque me hago la prueba, la verdad no me hubiera enterado, es muy complicado, somos cientos y cientos de personas, las que trabajamos en guerreros, y por eso me impacta más, porque el año pasado no nos contagiamos, y estábamos con las mismas medidas de seguridad, pero simplemente pues cuando te toca, te toca, y no sé ni en qué momento pasó, les prometo que aquí en casa, nos cuidamos muchísimo, tratamos de acatar, este pues todos los protocolos, a la entrada de la casa, con desinfectantes, el lavado de manos, el gel todo el tiempo, a los niños, a Patricio lo tenemos acostumbrado igual, es muy complicado la verdad, saber dónde me contagié, sí sé que fue en guerreros, definitivamente fue en guerreros, porque habemos varios contagiados, no se vale culpar a nadie, a pesar de que Guti fue el primer caso, que se dio a conocer, no quiere decir que Guti nos haya contagiado a todos, porque hay gente también de la producción que está contagiada, entonces pues mantengamos la calma, y es muy feo culpar a alguien la verdad, o sea no se puede culpar a nadie, somos varios los contagiados, algunos tendrán las defensas más altas, otros las tendremos más bajas, pero el punto es que aquí estamos al pie de en cañón, diciendo la verdad, que guerreros no se acaba, que antes de empezar guerreros, incluso nos sometimos a varias pruebas, y de verdad nos han cuidado muchísimo, simplemente pues, no, como bien lo decían nuestras autoridades sanitarias, en algún punto, nos íbamos a contagiar todos, yo pensé que a mí nunca me iba a pasar, y miren, aquí estoy, muy contagiada, importante decir lo que me ha dicho mi médico, el infectólogo, el internista, el pediatra, que a pesar de que, pues muchos ya tengan la vacuna y demás, es importante seguirnos cuidando, mantener la distancia, y hacer todo lo que los doctores nos recomiendan, porque lo que haces con la vacuna, es simplemente lograr que no te dé, tan agresivo el COVID, y que no te sientas tan mal, con síntomas más severos, y pues eso es todo, aquí estaba, quería hacer este en vivo, para decirles que muchas gracias, por entender, por comprender, por apoyar a la familia de guerreros, que estaremos fuera del aire una semana, porque lo más importante es la gente, la gente que cuida a la gente, entonces regresaremos en una semana, como ya bien lo dijo Mauricio Barcelata, y me preguntan por Vania, que como está Vania, también ya está tomando sus medidas, se van a hacer pruebas el día de mañana, es decir que ya siempre, cuando Vania e Ilse me maquillan, siempre traen cubrebocas, pero bueno, pues decirles simplemente, como están las cosas, estoy muy bien, gracias por preocuparse, mis chamacos están muy bien, aislados de mí evidentemente, eso es lo que más me duele, estar lejos, y pues ya, mañana, y al paso de los días, les iré contando, como va todo, los quiero mucho, gracias por su comprensión, cuídense de verdad, cuídense mucho, el semáforo está verde, pero eso no quiere decir, que nos tengamos que dejar de cuidar, les mando un abrazo, gracias a todos, cuídense ustedes, cuiden a los suyos, y nos vemos en una semana, les estaré dando guerra, desde mi Instagram, subiendo historias, recomiendenme libros y películas, que aquí estaré al pie del cañón, les mando muchos besos, muchas gracias por el interés, y gracias familia de guerreros, vamos a salir de esto más fuerte, besos, ya, es que Mauricio salió en vivo, ahorita,